la tumbé a una de las guaguas papi te remato como quiera no se la mata la naito mato ese cabrón dale pantatero como más rematalo hermano ya le pongo entremedio toma este cabrón ay tiro cheneke no es a ese puñeta cheneke cabrón esto no tiene brico en cheneke naipiendo carguer cheneke cheneke tu tienes un monitor, ¿verdad? la puta esta construyendo ya, lo loco joder, esta muerta no jajaja ch physicians chMe chines chen 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 chen